Yo lo único que voy a señalar aquí es la cantidad de veces que coincidimos diputados y diputadas de diferentes partidos y de diferentes territorios pero con un denominador común, el arco mediterráneo. El arco mediterráneo y las infraestructuras que no se han hecho. El arco mediterráneo y el ferrocarril. El arco mediterráneo y el AVE. Por tanto, cuando estaba oyendo a la portavoz del Partido Socialista suscribía cada una de sus palabras porque lo mismo que se podía decir de Murcia lo podíamos cambiar Murcia por Valencia. Y por tanto, desde Compromís decir que votamos con entusiasmo esta iniciativa porque entendemos que la construcción del arco mediterráneo, del corredor mediterráneo y de todas las infraestructuras que necesitamos en el arco mediterráneo no es solo de justicia, es de sentido común para que contribuyamos de una manera más efectiva a la riqueza de este Estado. Muchas gracias. Gracias.